Gracias, escuchamos a la ministra en los despachos de salud, la licenciada Alba Consuelo Flores, escuchamos. Bueno, hay un proceso de supervisión por los directores regionales, los directores responsables, y es un trabajo permanente que lo tenemos ya definido con unos indicadores de monitoreo permanente a través de las regiones sanitarias. ¿El abastecimiento de medicamentos en los centros regionales, de cuánto ha sido la inversión para este año? Este año el gobierno de la república ha destinado una cantidad de 1.300 millones de lempiras, y ahorita terminando el mes de febrero estamos entregando el primer trimestre de abastecimiento a todas las regiones sanitarias y establecimientos hospitalarios. ¿Descartado completamente que esta ciudadana tenga el coronavirus? No podemos decir descartada hasta no tener el análisis laboratorial, que ya en 48 horas lo tenemos. Y el llamado también, porque se ha anunciado, usted lo ha manifestado, que los periodistas, camarógrafos que dieron cobertura van a estar bajo vigilancia de igual forma para evitar cualquier... Sí, es parte del protocolo establecido ya por la secretaría, tenemos que realizarlo. ¿Deben enviar los diferentes medios de comunicación, los nombres de las personas que asistieron? Ya los tenemos identificados. Bueno, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, en esta declaración es que ha manifestado rápidamente lo que está ocurriendo en torno a esta persona que continúa bajo vigilancia por el tema del coronavirus. No se descarta, pero ya está en proceso de atención. Y de igual forma se tienen identificado todas las personas que han asistido hasta este lugar donde fue trasladada la ciudadana sospechosa del contagio del coronavirus. La ministra en los despachos de salud, Alba Consuelo Flores, es lo que ha manifestado. Junto a Johnny Duarte, voy con ustedes.